El mes de julio cerró con más de 100 asesinatos en León. El primer semestre del año, la cifra de homicidios dolosos llegó a 476. Si León fuese a un estado, ocuparía el lugar 15 del ranking de violencia, por encima de entidades como la Ciudad de México, Sinaloa y Tamaulipas. La Secretaría de Seguridad en León permanece en manos de un expatrullero que presenta como su mayor referencia profesional haber sido escolta del gobernador de la grandeza Diego Sinue Rodríguez durante su campaña, lo que le hace intocable. Mario Bravo ocupa el puesto desde junio de 2019. Es perpetuo, igual que Carlos Amarripa y Álvar Cabeza de Vaca. La percepción de inseguridad va en aumento por estos tres factores fundamentales. La ausencia de la estrategia. La ausencia de estrategia clara y contundente contra la incidencia directiva. La carencia de perfiles policíacos idóneos, usuarios de tecnología para asumir el papel de primeros respondientes en la cadena de procuración e impartición de justicia. Y la ausencia de voluntad política, arrogancia y escasa coordinación con otros niveles de gobierno y organismos ciudadanos. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos solo dispone de un control relativo de la Secretaría de Seguridad Pública, pues su titular responde a un compromiso con el gobernador de la grandeza Diego Sinué y le reporta directamente al inútil del secretario de Seguridad Álvar Cabeza de Vaca y a su cuate Carlos Amarripa. Dos ejemplares que nunca dan la cara. ¿Pero qué esperar de Alejandra si ella defendía a Carlos Amarripa capa y espada? Entre charcos de sangre la alcaldesa no ha tomado las mejores decisiones. Se vanaglorió de mejores perfiles idóneos y no puso ninguno. Desacertadas las decisiones, desacertada la tapatía, desacertado todo.